En el Estadio de Techo se desarrolla una nueva versión de la División Avanza, el torneo élite del fútbol femenino, que dignifica los derechos de la mujer deportista. Gerson Caucha. Mauricio, para esta edición son 16 los equipos que buscarán el título que finalizará en un torneo hasta el mes de noviembre. Potenciar el fútbol femenino, apoyarlo, promoverlo, visibilizarlo y llevarlo a quienes tal vez nunca se imaginaron disfrutar de él, es el objetivo del torneo División Avanza. El objetivo social de este proyecto es impactar la vida de alrededor de 500 jugadoras de fútbol profesional y aficionado, brindándoles mejores condiciones para desarrollar su profesión y dignificando la práctica del fútbol. Para Michelle García, directiva de la Fundación Falcao, y Manuela Costa, referente del fútbol femenino, estas iniciativas fortalecen y abren nuevos espacios para que el talento de ellas florezca en la cancha, en un torneo que para esta edición cuenta con equipos que ya son tradicionales. Gold Star, Besser, entre otros, y realmente estamos muy contentos porque el año pasado contamos con dos equipos, este año contamos con 16 equipos y ha sido maravilloso ver cómo le creen al crecimiento del fútbol femenino. El evento distribuye a los participantes en dos grupos de ocho equipos y tendrá sus fases finales durante noviembre próximo en Bogotá y Medellín. El torneo lo ayuda a uno demasiado a crecer deportiva y personalmente, porque es fundamental uno ocupar su tiempo en cosas que realmente le ayuden a crecer a uno y en cosas que lo proyecten. Esta la segunda versión de la división avanza que este año repartirá una bolsa de premios de 45 millones de pesos.